Música Muy buenas tardes, este es el programa IAPE que estamos empezando aquí en Canal 55 es un magazine de arte y cultura que estamos en la plaza justo saliendo de unas entrevistas en el municipio y bueno, el programa de hoy va a tener dos componentes que es una invitación hacia la actividad de la EDA que se realiza este fin de semana y la creación de la nueva sugerencia de cultura, turismo y artesanía bueno, empezamos con las notas Aquí estamos con el artista plástico Salvador Breton que en este momento nos va a hablar sobre el evento que tiene la EDA por su aniversario este sábado al serrador, buenas tardes, a ver si nos puedes comentar algo de... Sí, primeramente buenas tardes a tu persona y a tu primer espacio, señor Bernardo como ha salido la EDA por tu mano más, que son específicamente 19 años de suficiencia, que me escucho en este caso llevando a cabo actividades culturales, literarias, poesía, comunicaciones también de los escritores y poéticos, de los gallinos y de los luchanos y comunitariamente relacionando con el bien nacional y tenemos todo relacionado es precisamente que este sábado 5 vamos a tener un evento que está en el auditorio principal Sí, ¿a qué hora es? Están todos invitados a partir de las 6 o hasta las 8 Ya Ya Sí, por ejemplo, me llama bastante la atención que ahora la EDA está incluyendo a otras artes creo que va a haber un grupo de teatro y música, que es muy increíble vamos a ver, ¿quiénes son los que están participando? en este caso, como tú ya sabes, ahora las artes se han publicado, se han diversificado, se han democratizado, incluye más a todos los árboles en este caso puede haber teatro, cultura y música y por ahí hay una reclamación, no sé si hay escenas, hay una reclamación hay unas performances y ¿quiénes son los que van a participar? Mira, hay varios tipos de personas, instituciones invitadas además, tenemos que estar los grupos de los que tienen maestría que van a ser la reclamación tenemos que estar el presidente Dona Alessio Escucho, se pueden ver no van a estar por venir a tratar su grupo de música de rock, me parece no me acuerdo con el nombre y como tienen otras organizaciones en este caso, particular Ah, ya que genial, y bueno, les felicito por el aniversario y también por esta inclusión de otras artes porque en la EDA, en el caso, son escritores de Ayacucho y no solo se está quedando en lo que es la literatura, la novela, el cuento, la poesía está incluyendo todo y tú también eres artista plástico y también haces para una reforma, un poco de declamación y eres un interactivo de la EDA por ejemplo, ahora la EDA, ¿quién es el que está presidiendo? A ver, en este caso, una de nuevas generaciones yo tengo entendido que años atrás había un no digo específicamente, pero había unas comunicaciones aquí no se puede interrumpir ahora, como decía, se han organizado de verdad, hay un joven, un muchacho joven no más bueno, es una muy buena noticia que los jóvenes estén a cargo de ese tema y también incluir a otros artes como la Cisclava, la Cisclava, la Cisclava, la Cisclava, la Cisclava, la Cisclava va a ser un evento muy bonito y la entrada es libre y por eso es libre, invitamos a todas las elecciones a ustedes teniendo que un plato que les invitamos a todas las elecciones culturales que tengan que ver con algo de cultura y todo lo que hicieron encima de la cultura este sábado, como lo van a decir a las 6 de la tarde están todos invitados y bienvenidos al público en general bueno, eso sería todo acá con Salvador Bretón, artista plástico y representante de la EDA en esta entrevista muchas gracias acá estamos con el nuevo gerente general de la Municipalidad Provención de Huamanga y en estos momentos hemos terminado la reunión a la que hace un momento nos vieron ingresar que es sobre el tema de la creación de la nueva sugerencia de turismo, cultura y artesanía que tiene un nombre bastante largo, una responsabilidad bastante importante con la ciudad bueno, acá tenemos el gerente sobre su opinión sobre esta nueva creación de la ciudad obviamente, bueno, agradecerte en primer lugar agradecerle a todos los que estuvieron presentes en la reunión del día de hoy en la tarde efectivamente esperemos que después de todos los acuerdos que hayamos trajado apuntemos a un buen horizonte respecto de culturas principalmente bueno, ahora yendo de lleno a lo que es la nueva estructura organizacional de la Universidad Provención de Huamanga como tú ya lo has sabido manifestar se ha creado una gran sugerencia de turismo, cultura y artesanía evidentemente que el rol involucra muchas actividades y yendo en realidad de antemano un poco más específico el tema de cultura y el tema del fomento y la promoción de la cultura que por función tenemos las municipalidades definitivamente que ha sido una expectativa para los artistas y también un gran paso para nosotros como institución el tema es articular que los otros instrumentos de gestión como el ROF, el MOF y los reglamentos que vayan a tener que crearse o modificarse respecto a esta nueva estructura orgánica y específicamente a esta sugerencia apunten realmente a los objetivos culturales de ustedes como representantes de organizaciones realmente quieren para esto nosotros desde ya tenemos una predisposición de poder permitir espacios de concertación, de implementación y sobre todo de participación de ustedes ustedes conocen mejor que cualquier otro aspecto cultural de nuestra de nuestra ciudad de Huamanga, de nuestro Ayacucho y tienen muy buenos aportes lo que queremos es que esto se conlleve a ejecutarse y que también estén ya en nuestros instrumentos empezando obviamente desde la estructura orgánica de la municipalidad bueno, quisiera que nos cuente a todos, a las televidentes y a nosotros ¿cuál es la experiencia que va a ejercer el cargo de la sugerente? ¿cuál es su nombre, su ofición para poderlo tener en cuenta? bueno, ahorita todavía la estructura orgánica, la nueva estructura orgánica está por implementarse en los otros instrumentos para que entre funcionalidad actualmente todavía es una sugerencia de comercio y artesanía y la persona que, ustedes ya saben, la C-P2 es la que está cargo de la sugerencia una vez que ingrese en funcionamiento y en operatividad ya plena en esta nueva estructura con sus instrumentos funcionales obviamente ahí se van a precisar las características, el nivel profesional, los años de experiencia, qué se lo de una manera más específica para asumir este cargo porque igual este es un cargo especial, súper bueno es un cargo de confianza pero notamos en usted la disponibilidad de poner gente técnica, capacitada y con experiencia porque también tenemos ejemplos a nivel nacional y latinoamericano de que hay gente muy joven que ingresa y no tiene ninguna experiencia en un trabajo y salen mal las cosas como que la Argentina que pasó en la Casa de la Moneda le dio la sobrina del presidente y por ahí y la economía de la Moneda se destruyó pero también existen muchos jóvenes que tienen la capacidad y ya tienen experiencia porque estando desde su vida universitaria ya han participado en colectivos, como activistas y tienen ya la experiencia de gestión cultural, gestión política, gestión administrativa estatal o sea, no hay que cerrar la capacidad con este tema también o sea, podemos decir, o sea, hay que poner al menos los que tengan el título profesional y si es que se puede desanudiar, o sea, tienen la masteria, doctorado, o sea, sería pero aquí una experiencia es muy importante y que la experiencia no solamente esté centrada una vez que tienen la colectitud sino también puede ser anteriormente y eso es muy valioso pero que si está en la universidad eso, es decir, las mejores universidades de la Universidad que se prestan de eso, de que los estudiantes ya están trabajando o tienen su propia empresa entonces, eso no hay que desecharlo o hay otros también que son en la Universidad que tienen unos doctorados y nunca han pisado en la Universidad o en la Universidad y bueno, para finalizar, felicitarlo por usted y por la disponibilidad que tuvo de abrir las puertas de este ambiente y también para agradecerle por organizar el intento de que en esta sugerencia nazca bien a pesar de que se ha acelerado el plazo existe la disponibilidad de usted y de toda la plana administrativa que está en este tema de que hace algo bien y estamos en un buen camino y felicitarle por este trabajo y manifestarle que, por favor en toda su gestión en este cargo mantenga el entusiasmo que hemos tenido en esta reunión y bueno, agradecerte definitivamente que lo que ya te muy bien precisaste son unos aspectos claros el profesionalismo que hacemos y los años de experiencia que tengamos pero hoy en día estamos viviendo una realidad bastante concreta muy jóvenes empezamos nuestra labor profesional en realidad muy jóvenes estamos subiendo cargos de confianza estamos subiendo puestos varones, mujeres por el tema de que hay género también entonces hay una revolución definitivamente de cambiar esta gestión pública tradicional que teníamos y que teníamos hasta unos años atrás y dinamizar la gestión pública con nuevos cuadros con nuevos profesionales que ya tienen sus años de experiencia pero tienen algo más es inyectarse dinamismo y la juventud en el mundo es una de dos generaciones ¿no? los baby boomers que fueron los que dirigieron y ahora pues están hablando del tema de los milenios que es la etiqueta la etiqueta que fue igual que de los baby boomers o la generación X que es el vacío antes de los milenios y bueno, esos son etiquetas el tema siempre bueno de trabajo es el tema intergeneracional aprender tanto de un niño joven como el que tiene que tiene más especialidad que tiene más años en este planeta que tiene muchísimas necesidades por eso esta reunión me pareció muy buena porque hubo convocatoria justamente porque una misma artista como ella aquí como optimismo a pesar de que digamos mucho que somos pesimistas estamos aquí con ese pesimismo dispuesto a trabajar definitivamente lo importante es la voluntad exacto la voluntad de politización lo importante aparte de todo no solo un tema cultural en cualquier aspecto yo creo que el día que tomamos la voluntad es muy concentrada y sumámonos sumámonos si hoy día somos dos mañana seremos tres, diez y así vamos a lograr la cosa monócrata yo tengo definitivamente mucho entusiasmo pero no solo entusiasmo sino las ganas de que esas cosas sean perdidas espero que comportamos estas actitudes estas emociones conjuntas por cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias a ustedes chao bueno esto fue todo el primer programa y agradecerle a todos los que participaron en el equipo en especial a Ricardo Rios por brindarnos el espacio en el canal y a toda la directiva de HLTV canal 75 bueno y nos vemos en la misma semana muchas gracias chao 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 chao